Bienvenidos todos aquellos que recién sintonizan Panorama hace cinco meses. En este programa dimos a conocer la pervertida historia de un sujeto llamado Félix Steven Manrique Gómez, quien se hacía llamar el Príncipe Gurdjieff. Se proclamaba el único salvador del fin del mundo y ojo, quien tenía el encargo de repoblar la humanidad pasado el juicio final, razón por la cual tenía varias esposas a su lado, entre estas a la joven española Patricia Aguilar. El miércoles Manrique fue capturado en San Martín de Pangoa, en Junín. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con el detalle de esta historia. Hay imágenes y cuadernos y no se puede leer, es algo diabólico. Por temor también, luego de haber escuchado ya las noticias, ha procedido a incinerar, ¿no? Está quemando todos estos libros, cartas y demás sinceros que han encontrado. Cautivos en medio de la selva, sometidos a las reglas de una pseudo-secta. Rituales, poca comida y esconderse del mundo eran las consignas. Rituales, poca comida y esconderse del mundo eran las consignas. Rituales, poca comida y esconderse del mundo eran las consignas. Rituales, poca comida y esconderse del mundo eran las consignas. Rituales, poca comida y esconderse del mundo eran las consignas. Tornos paupérrimas, sucios, con enfermedades a la piel, con piojos, con indicios de desnutrición. Extremadamente delgados y en peligro. Este hombre con delirios mesiádicos que decía ser la reencarnación del príncipe Gurdjieff hizo que permanecieran en este cuarto sucio que en vez de camas tenía estas maderas. Aquí mismo se encontraron todas estas imágenes usadas en rituales de ayahuasca. ¿Tú duermes en esta cama? ¿Esta es tu cama? Sí. ¿Dormes solita? ¿Con quién duermes? Con ella. Con la abelita. ¿De quién es el cuarto? De todos. Ah, este es el cuarto de todos. Sí. A ver, enséñame. ¿Esta es tú? ¿La cama de? Los cuatro niños. ¿Y allá quién duerme? ¿En este ladito quién duerme? Silvana. Silvana. ¿Así se llama Silvana? ¿Así le dicen ustedes? Sí. ¿Y la bebé cómo se llama? Naomi. Naomi, la bebé Naomi. Cuando llegó la policía, una de las pequeñas repetía un discurso aparentemente aprendido, aleccionada para proteger al líder. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? A ver. ¿A dónde me jugué? ¿Patricia? No, acá no hay ninguna Patricia. ¿Qué dicen? Nada, no hay nada. ¿Dónde está este bebé? 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 Que se llame Patricia. Mi amor, tranquila. Por favor, tranquilita. Ya, mi amor. Tranquilita, abraza. ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? Está la ninguna Patricia. Tranquilo, va a ser una... No, espérense. Tranquilo, no, amigo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérense, ya. No pasa nada. Ven, mi amor, ven. Vamos, no se lleguen a mi hija. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ir a visitarlo, mamá. Queremos saber cómo están ustedes. La denuncia, la desaparición de ustedes. No salen muchas semanas. Ya saben, no, 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 no. Un año y medio después de su desaparición, Patricia fue encontrada con su bebé recién nacida en brazos. una pequeña que sobrevivió de milagro esta bebé es la última hija de félix steven manrique gómez todos estos niños son hijos de este hombre con estas tres mujeres steven manrique es el líder de la sepa se presenta como una especie de mesías el salvador de las elegidas sus tres esposas frente al supuesto apocalipsis que se avecina destinadas a repoblar el planeta estamos ingresando al lugar en el cual ha sido la captura steven ha logrado la sumisión absoluta de estas mujeres la dependencia hasta enfermiza de su harem usa hierbas alucinógenas rituales con sexo y chantaje emocional según las investigaciones sabía que lo buscaba la policía entonces con la ayuda de sus esposas se escondió en la celda pero una sola llamada y un par de botas rosadas fueron las pistas que llevaron a la policía hasta su escondite deseo que vuelvan las dos patricia y su bebé me emociona pensar que perdí una hija y puedo recuperar dos pero en fin lo deseo de verdad que puedan volver a casa lo que más quiero todos los detalles del rescate en pangoa la manipulación el modus operandi y las víctimas aún desconocidas que complicaría en la situación de este hombre que logró someter a estas mujeres aquí en panorama en el caso de la policía en el caso de la policía Tranquila, tranquila. Un ratito. ¡Shh! 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 Hola, pequeño. ¿Cómo estás? A ver. ¿A dónde me jugué? ¿Patricia? No, acá no hay ninguna Patricia. ¿Qué dicen? ¿Dónde está este bebé? Marita, ¿dónde está? No hay nadie que te llame Patricia. Mi amor, tranquila. Por favor, tranquila. Ya, mi amor. Tranquilita, abrázame. ¿Dónde está la nariz? Ven, ven. No, espérense, tranquila. No pasa nada. ¿Qué pasó? Ven, mi amor, ven. Ven, mi amor, ven. Vamos, no se lleguen a mi tía. Hemos venido a visitarnos nomás. ¿Ya? Queremos saber cómo están ustedes. Después de 18 meses de angustia, su hija fue encontrada con vida. Es tremendo, ¿no? Es tremendo ver que, lo que nosotros ya decíamos, al final, pues, se ha confirmado. Y, pero, incluso, está en peores condiciones de lo que yo, de lo que yo esperaba. Me ha impactado mucho verla tan delgadita. Está consumida, pero bueno. En enero, Panorama informó de la incansable búsqueda de los padres de Patricia. Cruzaron el mundo para tratar de encontrar a su hija, pero tuvieron que regresar sin saber nada de ella. Esta era la última vez que Patricia se había comunicado con ellos. Nada quedaba de la dulce niña que habían criado. Tenéis esos tres pasos. No se va a alterar el orden de ningún modo. Ni se van a alterar los pasos. Así está dicho. El caso había despertado la atención de la prensa española. Un peruano, líder de una pseudo secta, había captado a una adolescente de Alicante vía internet. Silenciosamente y durante dos años, Manrique logró que Patricia creyera en sus relatos. Le decía que era una elegida y que sería salvada por él de la destrucción del mundo. Se autodenominaba el príncipe Gurdjieff. Apenas cumplió 18 años. La muchacha le robó dinero a sus padres y viajó hasta el Perú con las indicaciones de Manrique. Estoy feliz, feliz de que está viva, que también ese era un miedo que teníamos, obviamente. No sabía si estaba viva, si estaba muerta. Sabíamos que estaba con un tipo muy peligroso. Está claro que donde él se arrima destroza la vida de las personas. Él busca, él busca vivir de las mujeres. Él está todo el día acostado y las chicas están trabajando. Alberto y Rosa denunciaron la desaparición de su hija y las familias de Paola Vega y Marjorie García hicieron lo mismo por separado. Pronto, se encontró el hilo conductor. Félix Steven Manrique Gómez. Tres desaparecidas con cinco niños. Y sabe, sabe perfectamente que lo está haciendo. O sea, es consciente de que lo está haciendo. Sabe lo que está haciendo. No es ningún loco. Steven sabía que la policía los buscaba. Entonces, hizo de todo para que nadie los encontrara. Eliminó todas las llamadas telefónicas. Cortó cualquier contacto de las mujeres con sus familias o amigos. No prendía ningún teléfono. Histo, que todos usaran nombres ficticios, incluidos los niños. A Patricia la llamaban Silvana. ¿Patricia? No, acá no hay ninguna Patricia. ¿Qué dicen? Nada, no hay. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Marita, Marita, ¿dónde está? No, no hay nadie que se llame Patricia. Mi amor, tranquila. ¿A la semana cuánto tiempo están acá? Sí, van a Panamá diaria. Van a la... Española, ¿verdad? Sí. Cuidando a los cuatro pequeñitos. En su cabeza, el plan era separarlos absolutamente del mundo. No matriculó a los pequeños en el colegio y no aceptaba que vayan al médico para que no se registre su identificación, según las primeras indagaciones del equipo de inteligencia a cargo del caso. Todo estaba pensado. Su mente enferma separó al harem para hacer más difícil su ubicación. Patricia y los niños fueron confinados en una chacra en la selva y Paola con Marjorie estaban con él, en este cuarto del asentamiento humano Unión Ríos, en Betel. La luz amanecía prendida, pero más que otros días aparecían velitas prendidas. Velas, eran velas. Yo no sé qué harían, pero había velas. Todos los vecinos escucharon los cánticos extraños y percibieron el olor a hierbas hervidas que cada noche emanaba de este cuarto. Por las noches no podía dormir porque venía un olor raro, pero el olor sí era un olor medio feo que siempre salía de ese cuarto. Nadie se atrevía a preguntar. Tal como Steven lo había impuesto, las mujeres no contestaban ni el saludo, siempre en silencio. Solo salían a trabajar de sol a sol para mantener a Steven. El señor no dejaba que conversemos con las chicas que venían, no dejaba hablar. Con esa rutina, por meses no hubo rastro de ellos. La policía había logrado el levantamiento de las comunicaciones y empezaron a rastrear 25 líneas telefónicas relacionadas a Paola y Marjorie, pero no había ni una sola línea activa, hasta que Manrique cometió un error. activó un chip adquirido hace mucho. Realizó una sola llamada de unos cuantos segundos. El lugar pangoa. Inmediatamente la policía armó la operación de búsqueda. No había más datos que ese. Así que con fotos en mano, los policías empezaron a indagar. Varios días en lo mismo y nada, hasta que una niña reconoció a Paola. En esa foto está la señora Loquita de botas rosadas. Dio la posible ubicación y la policía la encontró. Paola caminaba con las botas rosadas extrañas en ese lugar de la selva. La siguieron. Iba a trabajar como ayudante de comida en este restaurante. Ella los llevó hasta Steven Manrique. Los agentes vigilaron el cuarto varios días, hasta que determinaron que estaba dentro del lugar. Escucharon su voz. Alcón, ya no se vio, ya no se vio. Esa qué batíta, no me voy a visitar, No, no no, no, Venga, señor, que te va a acompañar. Ya no, si te vayamos altitulo. Dime mi oficina, por favor, si no sé qué oficina. Ya, acompáñame. Escuchó a oficina pasado. Venimos desde Airing, que viene. Nada más peligroso. Cumple tu deber como ciudadano. ¿Cuál es tu nombre? Dígame como policía que estoy en tu lugar de tu declaración. ¿Primero que te llames? ¿No lo tienes acá en el día? Por favor, su nombre. Sileta Muga. Sileta Muga. Sileta Muga. Sonido. Steven, en el momento de la captura, estaba con Marjo con ocho meses de embarazo. Mi hija en ese estado trabajaba todo el día. ¿Para qué? Para mantenerlo a él y para él vivir plácidamente. Mi nieto, han vivido lo peor. ¿Por culpa de quién? No se puede quedar sin castigo este hombre. Nadie sabía aún el paradero de los niños ni de la española. Steven se negó a colaborar con la policía, pero había un rastro por seguir. La llamada salió de Pangoa a un teléfono público en una carretera 40 minutos del lugar. Aquel día, Steven se había comunicado con Patricia. Estamos ingresando ya a esta chacra de cacao, por donde se ha ubicado a la ciudadana española. Durante la intervención policial, Patricia se mantuvo en silencio, con su bebé pequeñísimo y sucio en brazos, rodeada de moscas y desorden. La dueña de la chacra, una mujer pobre, les regalaba alimentos. Si no, se pasaban días enteros sin comer. Para mí es un delincuente. Es un tipo muy inteligente y es un psicópata, porque está haciendo mucho daño a muchas personas. De milagro, su hija nació con vida. La madre no pasó por ningún chequeo de salud durante su embarazo. La bebé nació en este mismo lugar insalubre. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? A ver. Ahí voy a jugar. ¿Patricia? No, acá no hay ninguna Patricia. ¿Qué dicen? Nada, no hay nadie. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Darita? ¿Dónde está? No, acá no hay nadie que se llame Patricia. Mi amor, tranquila. Por favor, tranquila. ¿Ya, mi amor? Tranquilita, abrázame. ¿Dónde está Narita? No, acá no hay ninguna Patricia. Ven, ven, ven. ¿Qué le va a hacer? No, espérense. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ya, ya. Ven, no pasa nada. Ven, ven, ven. Vamos, no se lleguen a mi tía. No hay que salir, pero aquí tenemos venida a visitarnos. ¿Ya? Queremos saber cómo están ustedes. Asustados, manipulados y excesivamente delgados, con la barriga quizá llena de parásitos. La denuncia, la desapresión de usted, las eran unas semanas. Ya sabía, no fue de cosa en el cimentín. ¿Ya? Mi amor, ¿en qué? Yo me he desaparecido. Yo me he alejado de mi familia porque antes dio tocamientos indebidos en mí. ¿Por qué? Por eso, mi tío Lucho. ¿Quién le ha hecho eso? Mi tío Lucho me hizo tocamientos indebidos, me tocó mi zona. Me metió su lengua, por eso mi mamá me hizo después. Y mi abuelo le hizo tocar los senos a mi mamá. Por eso. Tu mamá ya nos contó eso y hemos venido a ver eso también, ¿ya? ¿Qué queremos ayudarle? Son la autoridad. La niña que habla tiene 10 años. Es hija de Paola. Y es injusto que ella mostró mi foto sin permiso. Soy una menor de edad. Esa es contra la ley. Hay seis contra los derechos humanos. Mi sobrina está también siendo instruida por este tipo, ¿no? También está siendo manipulada por él. Él le ha lavado el cerebro completamente también, ¿no? Yo creo, ¿no?, que una niña de 10 años no puede tener palabras tan boscadas, ¿no?, porque son palabras legales. Cuando habla de los tocamientos indebidos, ¿existe esta persona? La persona existe, ¿no? En realidad es mi cuñado, pero en ningún momento mi hermano puso una denuncia. Todo será investigado. Lo que dice esta pequeña y la denuncia de las otras víctimas de Steven Manrique. Quizás no las tiene embarrotadas, ¿no? Quizás ellas no están amarradas, pero psicológicamente son dependientes de ellas. Panorama presentó este testimonio en febrero. La palabra de una mujer que vivió al lado de Steven un infierno. En esta religión él te enseña mucho lo que es el desapego. El desapego a tu orgullo, el desapego a tu ego, que si tú, si logras desprenderte, desapegarte de estas cosas, vas a alcanzar la iluminación. Pero no es la única. Esta vez, también, resguardaremos la identidad de las víctimas. Una de las esposas de Steven tiene dos hermanas. Ambas han denunciado a la policía lo que tuvieron que pasar cuando este hombre vivía en su casa. Flojo, carismático y con el mismo modus operandi. Quiso seducir a las tres con el mismo cuento. Una de ellas era menor de edad. Trataba de despertar su sexualidad. Este es un caso complejo. Las rescatadas dirán que nadie las obligó, que están con Manrique, voluntariamente. Era un abogado, no más de oficio. Es común, es común eso. En el caso de mujeres que son explotadas, no todas se reconocen como víctimas. Como si tuvieran una lección aprendida, manifiestan siempre que están por su propia voluntad. Es un tipo muy peligroso. No lo pueden soltar porque destrozan la vida de ellos. Y si sigue en la calle, destrozará la vida de más personas. Sin cadenas, ni amenazas, poniendo su vida y la de sus hijos en peligro. Estas tres mujeres creen en los delirios mesiánicos de este hombre. Una historia de horror y manipulación que todavía no acaba. Las esposas han sido rescatadas, pero solo físicamente. Ellas siguen atrapadas aún en el discurso de ese hombre y firmemente leales al denominado príncipe Gurdjieff. Los pequeños se encuentran con sus madres en un albergue del Ministerio de la Mujer. Pero bueno, no se sabe todavía cuánto tiempo más. Vamos ahora con otra historia penosa.